Música Esperemos que todo lo que aquí dieron con los maestros del Sistema Nacional de Capacitación lo pongan en práctica cada fin de semana con sus equipos. Música Y la verdad es que hay muchos entrenadores muy capaces. Creo que de toda esta generación de entrenadores pueden salir muchos futuros entrenadores de divisiones elite. Entonces creo que es un punto importante de referencia a la liga TDP, no solo en jugadores, sino también como entrenadores, porque es la base. Ese es un punto importante. Música Es muy buenos estos cursos. Te digo, unen mucho cuerpos técnicos, unen mucho gente y la verdad es que el aprendizaje que uno se lleva es muy importante. Música Son importantes siempre las actualizaciones, las capacitaciones, que cada vez tengamos mejores entrenadores para que los chavos cada vez se desarrollen más y seamos más competitivos. Música Aprendizaje, también escuchar otros conceptos de compañeros, directores técnicos y bueno, es una gran iniciativa de la TDP. ¿Para qué? Para reforzar todo lo que ya hemos aprendido y también aprender cosas nuevas. Música Es muy agradable venir, compartir aquí con profesores de diferentes partes de la república y me llevo muchas cosas. La verdad el curso de actualización fue muy enriquecedor. Es importante mantenernos a la vanguardia, estar actualizándonos día con día y pues esta profesión así es, estar aprendiendo y nunca se deja aprender. Música Creo que la aportación de los primeros del capacitador y las ideas de los demás entrenadores que están acá en el curso son muy productivas para mi crecimiento personal. Música Podemos dar de mi parte un 10. Creo que se esforzaron bastante en todo ese tipo de situaciones y eso hace que crezcamos todos en todos los aspectos. Tanto ustedes como organización, nosotros en la capacitación y eso se va a ver reflejado en el terreno de juego en la liga TDP. Música 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 Está increíble. Está muy padre que la liga se preocupe por capacitar a los entrenadores, por estar actualizados. El fútbol cambia constantemente y pues bueno, siempre tenemos que estar a la vanguardia del fútbol. Música Nos nutre a nosotros como directores técnicos para nosotros poder implementar nuevos contenidos, nuevas planeaciones en cuestión de tareas, desarrollarlas dentro del campo. Música 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 Me doy cuenta que vienen de distintos puntos de la república para abrir la mente y asistir a este tipo de proyectos. apoyados por la liga TDP, pero todo tipo de eventos de este tipo, el intercambio de conocimiento tiene cierto sentido en orden, formativo y en cambio de información. Ese yo creo que es lo más importante. Música 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 Me llevo las cosas puntuales, los detalles, las cosas finas de la experiencia y combinadas con la teoría, eso es lo mejor que nos llevamos el día de hoy. Valió la pena de venir de tan lejos, de Tijuana, acá y me voy muy contento, muy satisfecho y listo para trabajar con el equipo, con estas nuevas herramientas. Música Música Música